Para protestar por el alza en el costo del pasaje en la capital del estado y la zona conurbana, integrantes de la sección 22, estudiantes, asociaciones civiles y grupos sociales realizaron una marcha que partió de la fuente de las ocho regiones y concluyó en el Zócalo capitalino. Para la protesta, los manifestantes tomaron dos unidades del transporte público y las integraron al contingente, esto con el objetivo de exhibir el mal estado de los vehículos que circulan en la capital y cuyos propietarios, pese a sus deplorables condiciones, exigieron un aumento a la tarifa del pasaje. El secretario de Zemobi nos dijo que nos iba a dar mesas para poder buscar la manera de llegar a acuerdos a manera que no se le afectara al pueblo. Y es por ello que por los acuerdos que realizamos y por las reuniones que hemos tenido el día de hoy es la movilización para seguir manifestando nuestro descontento ante las políticas que se han implementado ante el alza del costo del pasaje. Con consignas y gritos a través de un par de altavoces, los inconformes, que eran alrededor de 500, desfilaron por casi 6 kilómetros hasta llegar al Zócalo de la capital, en donde ratificaron su postura de inconformidad, pues aseguran que la medida de subir un peso el pasaje no hace más que beneficiar solo al gremio transportista. Las negociaciones, desde que se dio la mesa ese día, hasta ahorita no hemos tenido ningún otro acercamiento. Lo único que sabemos es que el secretario nos dijo que iba a revisar, que iba a retomar, y ante ello pues ahorita no hemos sabido nada. Y es por ello que el día de hoy nos manifestamos, vienen estudiantes de organizaciones sociales y sindicatos también. Finalmente, señalaron que por parte de la Ahora CEMOVI no han tenido ninguna respuesta, y mucho menos una solución, por lo que aseguraron que de mantenerse esta situación, intensificarán las acciones para que no se mantenga esto a lo que ellos llaman un golpe a la economía y al bolsillo de la ciudadanía. Cabe señalar que en la marcha participaron hombres, mujeres, niños, estudiantes, adultos, mayores e incluso ciclistas. MVM Noticias